Por el mango, la sartén por el mango Lo que te gusta en tu cocina es algo especial Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes La sartén por el mango, la sartén por el mango Hola a todos, bienvenidos Me encanta que estén ahí, que estén listos ya para empezar a compartir Hoy en compañía del chef Jorge Velasco Nuestras recetas que siempre son diferentes, ricas Que siempre, más que recetas, lo que intentamos es transmitir la técnica Para que después cada quien se haga dueño de la técnica y haga sus propias recetas Chef, ¿cómo le ha ido? Bien, muchísimas gracias, un saludito para todos nuevamente Compartiendo y dejándole como dice Lucero, técnicas Técnicas, que es lo importante en este tema de la cocina Y el saludo especial, cariñoso No solamente a quienes nos sintonizan a través de la señal de Teleantioquia Sino también a quienes nos ven desde la señal de Caracol Internacional Ha visto la acogida que tiene el programa a través de esta señal Saludos desde Estados Unidos, México, muchos países de Centroamérica, Sudamérica Y muchos puntos de Colombia que nos están siguiendo y eso nos encanta, ¿sí o no? Sí, excelente Hoy nos va a enseñar una de esas preparaciones que es versátil Porque puede ser desayuno, almuerzo, al algo, a la comida, relleno, sin relleno, dulce, salado O sea, eso tiene mejor dicho cantidad de versiones Eso es lo que hablamos, ¿no? Enseñar a hacer una técnica que sea muy versátil Que le quede fácil y que no nos volvamos como los copiadores de recetas De el libro y vaya, mire qué es lo que va a hacer No, si uno aprende una técnica puede irse, como decimos nosotros Con sal, con dulce, sin relleno, con relleno Una variedad que es lo que les voy a dejar hoy Hoy es que hasta para negocio, quienes buscan emprender, quienes buscan de pronto un producto diferente Este podría ser, así que mucha atención que aquí vamos ya con nuestra preparación de hoy Hoy el chef Jorge Velasco nos enseña a hacer pancakes o panqueques, como quieran llamarle Y aquí van los ingredientes Para nuestros pancakes vamos a necesitar, primero para la pasta, un huevo 60 centímetros cúbicos de leche, 50 gramos de harina de trigo 20 gramos de mantequilla fundida Sal y pimienta al gusto También necesitamos ralladura de limón Y dos cucharadas de aceite Para el relleno vamos a necesitar 200 gramos de pechuga de pollo cocinada y desmenuzada Dos rodajas de piña en conserva Una cucharada de perejil liso picada Dos cucharadas de crema de leche Sal, pimienta Y una pizca de azúcar Bueno, en este caso que vamos a preparar estos pancakes Que son rellenos ¿De qué los podemos rellenar? Hoy nosotros tenemos la base que vamos a rellenarlo con pollo y con piña Con un poquito de perejil picado y crema de leche Pero también podemos coger y colocar pollo, champiñones, mayonesa Algo que lo amarre y que no quede como tan seco para colocar el relleno adentro Pero es una pasta supremamente espectacular Entonces, ¿podemos empezar? Empecemos, es que estamos ya aquí, ya siguiéndolo Yo les coloqué allá una cantidad de líquido Pero pues en este caso vamos a preparar más o menos como para unos seis Pues por los camarógrafos más que todos Ya que no podemos salir sin darles Y ya colocamos lo que son los ingredientes Entonces tenemos aquí leche Listo Perfecto Vamos a agregar harina Muy bien Harina y trigo Muy bien Y vamos, miramos, ahora vemos el espesor como tal Vamos a agregar un huevo Siempre son estos ingredientes Si fuera cambiarlo, por ejemplo, por harina de maíz ¿Sería la misma cantidad? ¿Absorbe igual? No, 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 no La textura es totalmente diferente Entonces tenemos ahí que mirar el tipo de espesor El tipo de textura que yo necesito conseguir acá Listo Ahí es cuando decimos vamos a hacer la técnica A la técnica Que más que aprender las cantidades Lo que vamos a aprender es a reconocer cuándo la masa tiene la textura adecuada La densidad adecuada Recuerde que todo está en frío para que no tengamos problema de grumo Ah, claro, la leche está fría Lo único es que la mantequilla sí está derretida La mantequilla, lo pueden agregar mantequilla fundida o también se le puede agregar aceite neutro o aceite de oliva Llegaremos al mismo sitio Al mismo camino Al mismo camino Entonces yo fue que lo coloque acá Está bien, perfecto Aquí está muy bien Se lo han aprendido tú Sí, vamos allá Vamos a hacerle la prueba ahorita Entonces aquí vamos a echarle un poquito de sal y pimienta Listo Decía sal, pimienta y un poco de azúcar en cuestión de sazón De sazón de sal La masa está espectacular Pero pues no sabemos si de pronto tenemos que espesarla un poquito más No creo que adelgazarla De pronto decía que espesarla un poquito más Pero vamos a mirar La sal recuerde que siempre la echamos alta Para evitar que si está fría se vaya a volver un grumo Ahí dentro Perfecto, muy bien Un poquito de pimienta La pueden decorar Decorar la masa ¿Decorar la masa? Sí, decorarla Le podemos echar o perejil o cilantro O con algo de sabor de canela De alito de amonjolí Lo que nosotros llamamos personalizarla Listo Que no se vuelva la copiadora Entonces diga vamos a hacer los pancakes que enseñó a hacer Jorge Velasco No, usted personalícelos ¿Con qué los va a personalizar? Yo en este caso pues voy a agregarle un poquito de limón rallado Pero usted puede agregarle otra cosa ¿Quiere lima? ¿Quiere naranja? ¿Agrégale? Claro Y obviamente chef aquí la sal, pimienta Y algunos de estos No sé Ingredientes con los que está personalizando Es porque lo va a ser salado O sea la versión es salada Pero esta misma masa Me sirve para un panqueque Que después sirva con mermeladas Es que es Exacto Es lo que estamos hablando Aquí vamos como olvidarnos un poquitico de la De la receta que vamos a desarrollar hoy Entonces tenemos como la base del panqueque Entonces incluso Al hacerlos chiquiticos Pequeños Como una moneda de 500 Bueno digamos de mil Como unos blinis Como unos blinis así Exacto Sobre esos blinis Que quedarían pequeños Podemos colocar encima Un producto para poder rellenar Lo colocar ahí dentro Muy bien Aquí lo personalizamos con qué Con un poquito de limón Ya tiene sal Tiene pimienta Listo Y nosotros vamos a hacer ahorita un laboratorio Para estar muy seguros de lo que vamos a hacer Un poquitico más Que me sobró Ok Como tenemos que ir a la pausa chef Muy bien Entonces yo voy a hacer Voy a hacer el laboratorio El laboratorio Recuerden que siempre Ustedes allá en la casa Deben de hacer el laboratorio Que es el laboratorio Que Si la pasta está perfecta Porque de pronto Lo que decía Tenemos que echar un poquitico más de grasa Si se pega No se pega La sartén La sartén que usted está utilizando allí Entonces Nosotros vamos a hacer El laboratorio Vamos a hacer un poquitico acá Muy bien Mientras Mientras vamos y volvemos Esto ya Nosotros lo tenemos Eso No necesitamos más Hacer ese pequeño laboratorio Listo La primera Casi siempre sale como feita ¿Cierto? El primer pan que hay que a veces Sale como Como que no tan lindo Y se necesita grasa en el primero Y de ahí en adelante Como que ya se van solitos Si por lo que como aquí tiene grasa Si No tiene problema Entonces mientras como La sartén Como se dice Curar la sartén Si Porque ya está curada Pero generalmente eso Por eso cuando cogemos cualquier tipo de sartén Decimos un poquito de aceite Y una servilleta Listo Y ya Y para No más En este caso Nosotros estamos mirando Y vemos Que la pasta está No sé si la estamos captando acá Perfectamente La pasta está perfecta Mire Cero problema Mire Ay que rico Que bonito Lo que estamos hablando De un blinis Entonces acá nos ha quedado La masa perfecta Es el laboratorio Que estamos haciendo Ahoritica La conejilla india Tiene que probarlo Para saber si le falta Ah no yo Si la conejilla india Soy yo Me ofrezco De mis amores Si le falta Sabor Sal Y entonces lo Lo potencializamos Un poquito más Y si no Ya procedemos A empezar Entonces venimos A armar los otros Y con el relleno Para esa versión de panqué Como tenemos esto Entonces nos vamos A la próxima Montamos la mezcla El relleno Lo que usted diga chef Regresamos en segundos Ya volvemos La sartén por el mango La sartén por el mango Bueno estamos de regreso Ya la masa está Chef ¿Qué tan cierto es Antes de pasar el relleno Que la masa es preferible Dejarla reposando Un poco Para evitar que se formen Las burbujas Que a veces por eso Es que los panqueques Salen con las burbujas O no salen Digamos A ver Pero es que Hay diferentes recetas Y procedimientos Mire el que probó El que comimos Delicioso Perfecto Bueno no les guardamos A los televidentes Pero En algunas Encontramos que Se le agrega Polvo de hornear Levadura Con ese fin De que el que quede Más suave Que se deje reposar Cualquier tipo de masa Siempre debe tener Un reposo Siempre ¿Con qué? Homogeniza La textura El sabor Queda mucho mejor Siempre Mejor Entonces No están abiertos Lo que nosotros decimos No están abiertos Los productos Sino están integrados Listo Entonces De hecho eso Nos vamos con el relleno Hoy será un relleno salado Entonces vamos con un relleno salado Aquí tenemos Yo les dije Pechuga de pollo Cocinada Mezclada La voy a dejar así Grandecita Como tal Vamos a agregar piña Muy bien De la que viene en almíbar De la que viene en almíbar Pero si no Pues también Pueden ustedes Coger y trabajarla Vean que cuando nosotros colocamos un producto Decimos en almíbar Pues sí Pero también se puede coger y cortar la piña Y ponerla a calar con un poquito de azúcar Sin agua En la olla presión Incluso Y eso queda maravilloso Segunditos Vean Aquí le estamos echando un poquito de perejil Vean Perejil En este caso Le echamos perejil crespo Que no va a alterar demasiado el sabor Perfecto Pimienta Aquí estamos con el relleno Pues aquí estamos echando pimienta En la que se empepa Para que nos dé mejor sabor Sal Sal Muy bien Perfecto Y aquí La vamos a mezclar Con Con crema de leche Pero también lo podrían hacer ustedes con mayonesa No tienen problema Allí O una cucharada de salsa bechamel Vean que nosotros hablamos La técnica es de llegar a homogenizar A mezclar A que se compacte el producto como tal Mire que aquí lo estamos compactando No sé si la cámara lo está alcanzando a coger allí Así ya Si lo pones Así ya Perfecto Listo Y esto va a estar rico Para esto Pero también por un sándwich estaría perfecto No Es que lo que vamos a hacer en realidad Ese panqué Es como un sándwich Listo Toda la mezcla Vean que bonita Ok Vamos listos Síguelo rápido Entonces no se me compliquen allá cocinando Porque en realidad no les enseñamos cosas difíciles Sino cosas fáciles que las puedan hacer Como es que dice usted que cocinar es muy fácil Para el que sabe Cocinar es muy fácil Saber cocinar es lo difícil Es lo difícil Exacto Entonces ya vemos que cocinar hasta este punto va muy fácil Listo Ojo pues Muy atentos Listo Tenemos acá que la sartén tenga un poquito de calor No demasiado calor Pero tampoco que esté fría para evitar que la pasta se pegue Entonces nosotros ya colocamos la mano acá Y sentimos que ya va cogiendo calor Muy bien Excelente Muy bien Ella tiene un poquito de grasa de lo anterior Y nosotros vamos a colocar acá Aquí ya lo va a hacer el relleno El que ya No, no Pues o sea va a ser la primera Para rellenarla Ojo muy pendientes con eso Perfecto Listo Muy bien Por acá una cuchara Aquí Gracias Muy bien Listo Ahí ya tiene cuerpo Debajo ya tiene cuerpo Entonces no vamos a tener problema Entonces mire lo que vamos a colocar Y así en ese orden día yo por rellenar con jamón Quesos Queso Bocadillo Lo que Uy queso y bocadillo Era espectacular Y la segunda Mire Mire pues Tapamos Ya pues Damos la vuelta Aquí le dejamos un poquitico más Un poquitico más Eso uno ve que en los hoteles por ejemplo Que hacen esto Por ahí No sé Más de cien al desayuno Esto le pegan a las sartenes muchas veces Porque hay algunos cocinadores que tienen la técnica Que con una mano revuelven y con la otra golpean ¿Se da cuenta chef? Sí ¿Eso qué finalidad tiene? Es correcto ¿Eso es una actora bulla? No es bulla Porque es que hay que hacerle show a la cocina Ya Yo le voy a hacer el Yo la voy a voltear Ahora estoy hablando de show Yo la voy a voltear acá Sí Pero ustedes allá la pueden coger y voltearla con una espátula ¿Listos? Oh Oh Perfecto Por aquí un poquitico Muy bien Mire lo bonito Ahí está Si tienen dos sartenes pueden empezar a hacerlo con dos sartenes Sí Excelente Aquí le ponemos bajar un poquito Y se puede ir poniendo gafas en las primeras oportunidades Para que no le En los ojos Oh No Mire que belleza Qué excelente Mire que fácil Y no me digan allá Que obviamente es difícil Mire Súper fácil Súper fácil Eso es mejor dicho ¿Qué belleza? Listo Y ahora cuando lo partamos Porcionemos Se van a dar de cuenta Y vamos a procesar A procesar Vamos a hacer otro Ahora Que usted tiene sartén Vea por aquí tenemos otra sartén No quiere decir Que usted se tenga que ir a comprar sartenes No Nosotros es porque acá Esta sartén Esta estufa es de inducción ¿No? Sí señor Entonces Tienen que tener unas sartenes Propias Pues para este equipo Pero usted vaya en su casa Si es eléctrica O si es a gas No tiene ningún problema Pero tiene que ser antiadherente Esta por ejemplo No tiene esa tecnología Bueno Es que Es que antiadherente No, no, no No significa Es que una sartén bien tratada Es que hace unos años Años 1970 No había teflón Era de aluminio Y había que pulirla Con un poquito de sal Y un trapo Se trataba de hacer como una lija Con el trapo y la sal Y se dejaba muy lisita Y no pegaba Y para que no pegara O sea, eso lo puedo hacer Con los recipientes Que no sean de Claro Claro Bueno Che Vamos a ir a la pausa Y regresamos entonces Para que hagamos el montaje Y vamos a hacer Y yo voy a hacer uno aquí Grande Para que ustedes lo vean Y puedan compartir ¿Cómo lo voy a hacer de grande? Pues a la grande orden de la sartén Que yo tengo en este momento Listo Ahí está ya calentando Ahí está calentando Ahí está calentando Entonces recuerden que aquí Siempre un poquitico de aceite Para que decimos curar la sartén Y le traigo un trapito Esa Un pañito de papel Mira esta belleza Esta ya está Eso Esto lo hacen ustedes allá Muy bien Se saca el exceso de grasa Y se empareja Y esto de evitar Que cero no se pegue Recuerden que las sartenes De teflón No estoy vendiendo sartenes Pero recuerden que las sartenes De teflón Nunca se deben de lavar Lo correcto es con un trapo Limpiarlas y no más Y tendrás sartén para siempre Listo Esta ya estaba de apagar Este ya está Este ya está Perfecto Voy a hacer el grande ¿Cierto? ¿Qué tan grueso y qué tan delgadito se hace? ¿O qué tan delgado se hace? Que me sobre pasta para el siguiente ¿Cierto? Aquí que me coja un poquitico Para que no se me vaya a ir Ajá Al fondo Dicen que cuando el Si no lo fuera a hacer relleno Sino que lo va a voltear Cuando el empiece a formar las burbujas Es como el momento de darle vuelta De darle vuelta Sí, sí, sí Debe tener cuerpo Claro Él va formando a medida que se va coagulando La masita Ve que va formando Sí, sí, sí Eso Y eso va a hacer que el relleno No pase a la sartén Listo Entonces colocamos acá Coloca el relleno Muy bien Él ya no Él no hace contacto ya Ahí con Vea que lo voy a hacer más grande ¿Para quién es eso? Para un desayuno Para un algo Para lo que ustedes quieran Esto es generoso Hoy como Hay menos camarógrafos Hoy no tenemos sino cuatro Entonces vamos a hacer esto para cuatro Aparecieron los otros Al regreso de la pausa Chef Jorge Velasco Continúa con nosotros Esta receta que está muy rica Muy práctica Con ingredientes Que todos podemos tener en casa Para hacer unos panqueques Rellenos diferentes Y deliciosos Bueno aquí tenemos El papá y el hijito De los panqueques Sí Lo mismo Nosotros hicimos este Puede ser para una porción Este puede salir dos, tres porciones Pero igualmente pueden hacerlos pequeñitos Porque van a dar unos pasantes Unos pasabocas Lo que tenga Lo que lo quiera colocar dentro Imaginemos nosotros Una fusión francesa con colombiana Con fríjoles y chicharrón picado Ojo ¡Qué rico! El problema es que Este rico Que esté bueno Entonces estamos enseñando lo que es la técnica Entonces nosotros acá Ya como tiene cuerpo En la parte de abajo ¿Qué hacemos? Con el resto de la masa que tenemos Vamos a cubrir Cubriendo Yo sé que lo que nos va a dar susto a muchos Es el tema de la volteadita Eso ¿Por qué? Porque siempre le da un susto Que se le riegue la masa Que se le desbarate Unos consejitos Como para ir a la fija En ese tema chef Consejos para ir a la fija A la fija A la fija a la hora de darle Darle la vuelta Uno es que Vamos a hacer esto Esto no es la tapa de ahí Pero me ayuda ¿A qué? A convertir esto en un horno A generar vapor Entonces se convierte en un horno Y le va a dar cocción A parte de encima Entonces Si no le pueden dar la vuelta Entonces si quiere No, si le podemos Tenemos que practicar No, sí Pero si quiere Lo montamos en un plato Y les enseño Cómo hacerlo En el plato Para darle la vuelta Ah, ya Como si fuera La tortilla española Sí, porque De pronto se dice No, es que no nos va a dar Entonces mire Que es lo que buscamos nosotros Vea que nos dio cocción Para colocar la tapa Listo Entonces miren Que hay recetas Que hacemos aquí En el programa Que a veces van al horno Y hay televidentes Que me escriben Y me dicen Es que no tengo horno En casa Ah, no, miren Esta es la forma de hacerlo O dos sartenes igualitas Que se ponen ¿Pero le doy la vuelta acá o qué? Hágale Por favor Queremos ver eso Queremos ver eso Uy Eso Si quieren volver a ver el programa Los canales de YouTube De Tele Antioquia De Lucero Vilches Cocina Tendrán este contenido Así como muchos otros programas Que siempre ponemos En estos canales Si quieren encontrar la receta Paso a paso Ya saben que los invitamos A entrar a nuestro Facebook Estamos como La Sartén por el Mango Le dan clic en Me Gusta Y la van a encontrar Con muchísima facilidad Adicionalmente Les recuerdo Que tengo mi página Que es www.lucerovilchescocina.com Donde siempre Siempre ponemos las recetas Y las pueden encontrar En orden De categorías Por ingrediente Por palabras claves Entonces así es Mucho más fácil Y están casi todas Las recetas De todos estos años De programa Listo A montar esa belleza Miren Que rico Chef como siempre Lucido Me encantan Sus preparaciones Y la forma de enseñar Muchísimas gracias Tenemos que ir yendo Ya Ya Bueno Entonces miren por acá Mira lo bonita que va Que delicia Esta es la grande La que vamos ahorita Nosotros a compartir Entre todos Aquí si quiero La puedo dejar así Le puedo bajar al fuego La dejo tapada Listo Muy suave Y va cocinando Vamos a bajarle un poquito Y termina de estar Y si quieren ver Como quedó el montaje Los invito a que entren A la página Listo Chef Hasta la próxima Choque esos cinco Espero que la practiquen Seguro que si Lo de la vueltecita Vamos a ver Quiero fotos de ustedes Haciendo esta receta Listo Un besito para todos Que cocinen muy rico Que coman delicioso Y que compartan con los suyos Para la masa En un recipiente Mezclar la leche fría Con la harina Agregar el huevo La mantequilla fundida Sazonar con sal Pimienta Ralladura de limón Y azúcar Calentar una sartén Antiadherente Agregar un poco de aceite Y cocinar la masa Formando los pancakes Para el relleno Mezclar el pollo cocido Y desmenuzado Con la piña en trozo La crema de leche Y el perejil Sazonar al gusto Armamos el primer panqueque De acuerdo a las instrucciones Una vez le demos vuelta Disponemos el relleno Agregamos más masa Damos vuelta Y servir al gusto ¡Gracias! 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 Te doy gracias al chef Jorge Velasco Chef instructor del SENA Aún estás a tiempo De estudiar cocina Pastelería Repostería o panadería Informes y inscripciones En el www.cenasofiaplus.edu.com La sartén por el mango La sartén por el mango ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!